A los tiempos del perreo Ha llegado la vieja escuela Desde el 98 rompiendo muelas Esto es pa' que baile, brinque y sacude Esto es pa' que todo el mundo lo sube Esto es pa' que baile, brinque y sacude Esto es pa' que todo el mundo lo sube Esto es Un ruido diferente Pa' que no baile mi gente Suéltame la nena que aquí la va entrando Como en los tiempos de los tibos Me como evolucionando Yo sé la pista, la rica estamos matando Nos fuimos a los tiempos de antes Cuando se cantaba reggaetón Bien y yo decante Los fules pa'lante Los caros brillantes Diamante la nena me tira los panties Mami, vámonos al tiempo del drag Si no nos invitan por las puertas de atrás Joder y gata Pa' eso hay gas Si tu novio no jode Lo manda Esto es pa' que baile, brinque y sacude Esto es pa' que todo el mundo lo sube Esto es pa' que baile, brinque y sacude Esto es pa' que todo el mundo lo sube Esto es un ruido diferente, yeh, pa' que lo baile mi gente, yeh, yeh. Solo quiero que tú lo menees y que en la discoma tú le metas de breque. Dale hasta abajo, te voy a bajar los breques. Te voy a dar bien duro pa' que tú a mí me respetes. Si tú quieres, te monto mi carreta No vamos pa' mi casa, yo te voy a dar cegueta Te tengo un regalo parecido a una chupeta Vesta, te voy a dar por detrás Dale mami, dale al garete En la cama voy a complacerte Ando con mi corillo, ando con billete Tú no eres una santa, tú no eres inocente Esto es pa' que baile, brinque y sacude Esto es pa' que todo el mundo lo sube Esto es pa' que baile, brinque y sacude Esto es pa' que todo el mundo lo sube Esto es un ruido diferente, yeh, yeh, pa' que lo baile mi gente, yeh, yeh. Llámate a la clapa que el party está empezando Que se suelta el nubo que el lobo está cazando Esto es sin miedo con el combo representando Con todos los juguetes el área controlando Nos fuimos a los tiempos de antes Cuando se cantaba perreo con maliente Bailo del guayeteo pa' la gata sin panty La nariz se suelta, yo tiro pa'lante Ey, gata, vamos a darle el tra, tra Que hoy si nos jugamos por la parte de atrás Ey, gata, vamos a darle el tra, tra Que si se activa yo te doy por Esto es pa' que baile, brinque y sacude Esto es pa' que todo el mundo lo sube Esto es pa' que baile, brinque y sacude Esto es pa' que todo el mundo lo sube Esto es pa' que baile, brinque y sacude Esto es pa' que todo el mundo lo sube Que un mundo lo subeэy diferente Peque, pa' que no bale, brinque y sacude Pa' que faile, brinque y sacude Cay akengia y sacude Registration proceeds Lejante No fuemo! No fuimos No fuimo! Que no gana! Nos fuimos! Gracias.